Quiero que prestes atención porque vos... ¿Me podés prestar un poquito de atención? ¿Por qué estoy? Por favor, te pido. Vos me pediste carne, toda la carne que traje es para vos, churrascos querías. Vos tenías 50 pesos nada más. Sí. Bueno, 186 pesos sales. ¿Te das cuenta lo que te digo? Eso es lo que te digo, yo no puedo hacer magia.